Este lunes el prestigiado estilista Oribe Canales falleció y las bellas mujeres con las que trabajó no tardaron en expresar su tristeza, entre ellas Thalía. Oribe Canales era conocido como el estilista de las estrellas, pues arregló a varias personalidades del espectáculo como Jennifer López, Miley Cyrus, entre otras. Sin duda, Canales también convivió con Thalía, quien muy conmocionada expresó en redes sociales sus condolencias. A través de unas postales en Instagram, Thalía dejó ver lo bellísima que la dejó el estilista. En tres de las imágenes se observa a la cantante al lado de Oribe Canales, quien arregló su cabello. El estilista fue el encargado de hacer que Thalía luciera espectacular en el día de su boda. Asimismo, Thalía acompañó las fotografías con un mensaje de despedida, un genio de la industria de la moda acaba de partir. Gracias por tanto hermoso Oribe. Siempre serás el mejor. En dicha publicación, la cantante también contó cómo fue su experiencia al acudir con este famoso estilista, el día en que lo conocí fui con la intención de cambiar mi look radicalmente y quería cortármelo a los hombros. Su respuesta fue un rotundo no. Tu cabello es Thalía, es tu trademarc. Eres de las pocas que conozco con ese largo natural. Jamás me lo cortó más de dos dedos. También recordé el día en que me peinó para mi boda. Lo hizo con tanto cuidado y cariño. Los comentarios estén abiertos. Suscríbete para más noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!